Hola, buenas noches. Soy Patricia Vico y yo de Elia Galera y queremos deciros que no podemos estar ahí esta noche con todos vosotros, nos ha sido imposible, aunque nos hubiera encantado. Nos hubiera encantado. Y bueno, queremos dar todo nuestro apoyo a todo el equipo que ha hecho posible en la realización de este videoclip, a Juanjo García, todo nuestro cariño, nuestro apoyo en el lanzamiento de este single, de este disco. Seguro que te va a ir muy bien, Juanjo. Y al Hotel Ra, por supuesto, por habernos invitado, decirles que este fin de semana no hemos podido, pero cualquier otro, estamos disponibles. Totalmente, ¿no? Si nos llaman, ¿eh? Aquí aparecen nuestros teléfonos. Y bueno, nada, que lo paséis muy bien esta noche, que lo disfrutéis y que os toméis una copita de nuestra salud. Y a la de Juanjo, que se lo merece. Un beso fuerte.